Salir el lucero, canta el pájaro silvestre, canta el pájaro silvestre para salir el lucero Se ve llevar al ranchero, a la cintura el manchete, a la cintura el manchete va a trabajar al potrero Aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar Aquí se planta un ranchero, le canto al amor que quiero, esa que me sabe amar Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar El ranchero es campesino, que su tierra la elabora, que su tierra la elabora El ranchero es campesino, así será su destino Porque ilumina la aurora, porque ilumina la aurora, la tierra de un potosino En mi orgullo ser ranchero, para que lo he de negar Para que lo he de negar, en mi orgullo ser ranchero Siempre cargo mi sombrero, y mi riata del azar También soy muy buen vaquero, para eso de manganear También soy muy buen vaquero, para eso de manganear A veces este ranchero, siente grandes ilusiones Siente grandes ilusiones A veces este ranchero, no tendrá para calzones Pero abierta hasta el sombrero Pero abierta hasta el sombrero, yendo tocar los sones Enamorar a rancheras, ha sido mi profesión Ha sido mi profesión, enamorar a rancheras Unas nietas y otras hueas, llaman todas la atención Cuando quieren de a de veras, entregan el corazón Cuando quieren de a de veras, entregan el corazón ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!